Un hermoso vestido de una quinceañera hecho pastel. Soy Sofía Repostera, acompáñame a hacer esta decoración y no te pierdas el final para ver la expresión cuando ella vio terminado su pastel. Primero voy a hacer el busto y aquí te estoy enseñando cómo puedes hacerlo si no tienes un molde especial para hacer figuras humanas. Tengo aquí impreso una plantilla o un dibujo de un busto y lo estoy remarcando con un marcador para ver bien los bordes. Le coloco encima una hoja de papel encerado o papel para horno y lo sujeto con cinta. Aquí voy a utilizar entonces el fondant que va a dar forma a este busto. Lo pinté con color piel aproximadamente son unos 150 gramos y le estoy colocando media cucharadita de CMC para que se pueda endurecer más fácilmente. Lo mezclo bien, lo amaso y con un poquito de manteca en las manos hago una bolita y me aseguro que no quede ninguna grieta. Luego hago una forma más alargada y lo coloco sobre mi plantilla. Aquí le voy dando forma según el diseño, según la plantilla y luego paso encima un rodillo para que me quede al mismo nivel. Sigo dándole forma y aquí corto el exceso y esta sería la primera parte de este busto. Para completarlo voy a agregar también la parte del pecho que lo estoy colocando sobre la plantilla y luego lo pongo sobre el busto que ya hice. Pongo también un palito de brocheta y estoy introduciéndolo primero con la parte de la punta y lo voy girando, girando hasta que salga por el cuello. Eso me va a permitir ponerlo encima del pastel y que no se caiga. Con la misma plantilla le doy forma a la espalda. Lo pego con un poquito de agua al diseño que ya tenía previamente hecho de la parte frontal del busto. Me aseguro que no me quede ninguna unión entre estas dos partes. Una vez que está listo lo dejo sobre el papel encerado en un ambiente fresco para que se seque. Al ambiente. Puede tomarte unos dos días pero el CMC también da esa ayuda extra que necesitamos y va a acelerar el proceso. Vamos a seguir ahora con el pastel. Tengo horneado ya dos moldes de 15 centímetros de diámetro y uno de 13 centímetros de diámetro. Si no tuviera que tallar el pastel alcanzaría para unas 20 porciones pero en este caso considero que quedaría para unas 15 porciones solamente ya que se quita un poco del pastel. Bueno y vamos a rellenar este pastel. Previamente estoy remojándolo con un almíbar simple y estoy utilizando una ganache con proporción 1-3. Es decir, tiene una parte de crema de leche y tres partes de chocolate. Necesito que esta ganache tenga una estructura que me dé firmeza al pastel. Hago el muro de contención con el ganache y lo relleno en este caso con un dulce de leche o manjar. Así hago con todas las capas y una vez que esté todo relleno lo llevo a refrigeración por lo menos una media hora. Cuando el pastel ya está frío empiezo el proceso de tallado. Debe quedar como una falda y puedo poner el busto que hice como referencia para ver cómo va quedando. Así que voy sacando de un lado, del otro. La idea es que me quede lo más parecido a un vestido o a una falda. Cuando ya tengo la forma deseada cubro completamente el pastel con la ganache que derretí un poquito para que esto sea más fácil de cubrir. Lo hago por capas. Cubro completamente, dejo enfriar al ambiente y una vez que se endurezca nuevamente coloco otra capa. Y para alisarlo estoy utilizando un pedacito de acetato y esto funciona perfectamente con la ganache. Ya estamos avanzando en esta decoración así que no te pierdas esta parte más emocionante que es hacer en realidad el vestido. Limpié la base y coloqué también el busto en la torta. Para que se mantenga firme coloco alrededor ganache y ya quedaría listo para empezar a vestirlo. Así que no te vayas, sigue viendo hasta el final. Empiezo a trabajar el fondant, solamente saco una parte le agrego colorante dorado y empiezo a amasar hasta tener esto completamente liso sin ninguna grieta. Utilizo maicena para poner en la base estiro con un rodillo y hago rectángulos que van a ir decorados como si fueran tela. Estoy utilizando un esténcil y una mezcla de polvos dorados con un poquito de licor transparente. Me ayudo con una brocha para pintarlo y mágicamente esto queda hermoso cuando retiro el esténcil. Así hago con cada parte de las telas que voy a colocar sobre el vestido y esto va a quedar con una linda apariencia. Como el ganache ya se secó en el pastel coloco ciertas partes con una manga para pegar la tela que en este caso esta tela está hecha de fondant y tiene todas estas decoraciones y estas pinturas doradas que la logramos con un esténcil. En caso de que no tengas esténcil podrías hacer alguna figura poner la brocha en la mezcla dorada y simplemente darle toquecitos en el fondant. Con más ganache aseguro el fondant para que se pegue completamente. Repito este proceso para cubrir completamente el pastel es decir hago rectángulos lo decoro con el esténcil con el dorado y los voy pegando alrededor del pastel siempre asegurándolo con un poquito de ganache para que no se llegue a caer. Para vestir el busto utilizo un poquito de agua con un pincel y coloco una tira del fondant que está ya con el esténcil ya pintado alrededor del busto. Corto el exceso de fondant en la parte posterior con unas tijeras y en la parte de atrás y del frente con un cuchillo para dejar marcado solamente la cintura. Me aseguro que cada parte esté bien pegado con agua en la parte del busto y también en toda la torta así que eso hay que estarlo chequeando mirando para que todo quede bien pegado. Y ahora con una tira de fondant voy a hacer como que fueran unos volantes de tela. Esto va pegado a los lados y también lleva una cola en la parte posterior. Antes de pegarlo al pastel lo coloco, lo presento y si me gusta entonces ya aplico agua porque una vez pegado si no lo sacas inmediatamente pues vas a dañar todo lo que ya hemos hecho. Entonces como me gustó ya aseguro el tamaño y ahora sí le voy a colocar con un pincel un poquito de agua para que quede pegado. Marco bien los pliegues porque aquí se trata de que parezca una tela. Hago lo mismo para el otro lado en la parte frontal y luego otro rectángulo voy a utilizar para la parte posterior que es una especie de cola que lleva este vestido. Y ahora sí lo voy a pintar de dorado para que esto resalte en este pastel. Esta pintura dorada la hice con polvos dorados y como un licor transparente puedes utilizar aguardiente, vodka, el licor de naranja el que tengas. Si llegaste hasta aquí espero que te esté gustando esta decoración. Y bueno a este vestido le falta algo en la cintura y para esto voy a utilizar una tela de chocolate que ya te he enseñado en otros videos y voy a hacer a sacar una tira y le voy a colocar en el centro. Así también primero la presento es decir la coloco para ver cómo va a quedar y luego ya la pego. Para pegarla estoy utilizando el mismo ganache con el que cubrí la torta. Yo tenía aquí un ganache negro pero puedes utilizar uno que sea blanco de preferencia porque el pastel lleva dorado y para que no nos quede ninguna gota de ganache. Pero como es el que tengo hay que tener mucho más cuidado de que todo quede perfectamente cubierto y que no se vea por ningún lado. La tela comestible de chocolate se debe asegurar bien con un ganache para que quede bien pegada y sé lo que estás pensando que no combina no te preocupes porque no va a quedar así. Esta también la voy a pintar y esta pasta le está quedando hermoso hermoso me encanta pero le falta un toque en la parte delantera y estas son unas perlas también las hice con la receta de la tela comestible en líquida con un molde de silicón. También obviamente lleva su toque dorado y lo pego al vestido con ganache asegúrate de utilizar un ganache lo más parecido al color de tu pastel por si acaso que no te quede ninguna mancha pero como te conté es el único que tenía así que lo aseguré con ganache y el último paso es revisar en donde nos falta un poquito más de dorado revisamos por todas partes limpiamos bien la base y el pastel queda listo 1, 2, 3 ¡Listo! Debes ser los señores aquí como ese es lindo es tu vestido es tu vestido ya saben los pasteles generan estas emociones y muchas más soy Sofía Repostera gracias por estar aquí espero te haya encantado y nos vemos en el próximo video